Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo En el video de hoy aprenderemos a como cambiar de móvil sin perder los grupos o chats de whatsapp Whatsapp es la principal aplicación de mensajería instantánea en todo el mundo y aquella que no se da tantas satisfacciones y aquella que algunas veces puede ser un dolor de cabeza y en este caso en particular queríamos detenernos en una consulta que nos realizan muy a menudo que es acerca de la posibilidad de mantener todos los chats de whatsapp al momento de cambiar de dispositivo móvil y déjame decirte que esto es completamente posible, aunque eso si debemos realizar los pasos correctamente dicho esto, comencemos Pues bien, como te dije anteriormente, whatsapp es la primera aplicación que muchas veces instalamos en nuestro dispositivo móvil y lo cierto es que muchos usuarios llevamos años usándola y por esto mismo nos parece interesante destacar en este caso que hay algunos elementos que debemos tener en cuenta para no tener grandes pérdidas en cuanto a chats por lo que si no quieres perder tus chats cuando cambias de dispositivo móvil déjame decirte que no es tan complicado ya que simplemente se trata de realizar una copia de seguridad aunque eso si debemos realizarla manualmente para que de esta forma se pueda guardar absolutamente todo y no perdamos ni un solo mensaje para esto simplemente debemos dirigirnos a las configuraciones de whatsapp y una vez aquí nos venimos a chats ahora casi al final donde dice copia de seguridad y acá adentro se realizarán dos tipos de copia la primera una copia local que solamente se guarda en el dispositivo móvil y la segunda una copia en google drive pero la que nos interesa es la copia de google drive por lo que primero debemos seleccionar una cuenta de google preferiblemente la principal o la que más usemos para esto le damos donde dice cuenta de google y seleccionamos nuestra cuenta de google principal luego lo único que queda es darle al botón donde dice guardar le damos allí y automáticamente comenzará una copia de seguridad de absolutamente todos los chats que tengamos en nuestro whatsapp esto acá dependerá de tu velocidad de internet de esta forma cuando cambiemos al otro dispositivo simplemente lo único que vamos a necesitar es nuestra cuenta de google donde acabamos de guardar toda la copia de seguridad simplemente la ingresamos en el teléfono nuevo y cuando nos registremos en whatsapp automáticamente detectará la copia de seguridad simplemente la descargamos y listo ya tendremos todos los chats y grupos que teníamos anteriormente y como pudiste ver este es un procedimiento bastante sencillo y que no tiene mucha complicación por lo que vas a poder guardar tus chats sin ningún tipo de problema y nada más si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós